Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Minecraft, mi Harko Dragon, ¿vale? Sé que hace mucho que no traía esta serie, pero tuve con entrenos y otras cositas y tal. He hecho cosas, ¿vale? La última vez momifique una hada, una hada. Y hoy toqué por accidente algo y he transformado a la cajín de una ant worker a una ant. Ahora, sucedió algo muy extraño, ¿ok? Estoy grabando, ¿no? Sí. Sucedió algo muy extraño y es que a menos que me ponga full a melee de ella, no me detecta. Así que, extrañamente, cambié la idea del mob o cambié algo de la inteligencia artificial del mob, la IA. Y bueno, ahí lo tienen, ahí tenemos un nuevo compañero. Pero, cosas que tengo que mostrarles en este capitulín. Primero y principal, bueno, primero y principal no, pero primero. Perdí la cabeza de medusa, no veré de hacerme de otra medusa o de conseguirla para el siguiente episodio, pero puse gaminets. Que me sirven muchísimo para un montón de cosas que van a ser de cocina. Que, por cierto, el área de cocina lo voy a unir y voy a hacer un sistema de elaborados automáticos y de sacar cosas automáticamente de abajo. Voy a poner estos cuatro porque me están poniendo nervioso. De abajo, del área de los cultivos. El cual voy a ir mejorando. Para los siguientes episodios, tengo pensado hacer un montón de construcciones que comenzaremos el día de hoy. Así que está súper bien. Voy a escuchar un golpe. Y me sobran tres armaduras que las voy a poner aquí. Vale, para tal. Bueno, ya sé de dónde salir. Se generan estas hormigas de hormigueros detrás de los cofres. Por lo tanto, tengo que alumbrar detrás de los cofres. Por cierto, tengo que ponerle nombre a dos compañeros. A Sneider y a Sean. El día de hoy. Así que ya les dije que todos los que sean followers en Twitch iban a tener sus propios nombres. Me voy a quedar aquí emitiendo. Estoy al mismo tiempo en un canal de Twitch. Vale, conseguí la primera armadura completa de este mod. Del mod Overwatch. Así que supuestamente... Esto es fácil de craftear. Ahora se los muestro. Vamos a pasar esto para arriba. Sí, ya te sé. Tengo mucha porquería en el inventario. Piki, 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 piki y... Demasiada quizás. Esto lo tiro. Y... Piki. El arma es una belleza, ¿vale? Son fáciles de conseguir. Una vez te lo dropean los mobs, el ítem... Esto lo pones en el medio del inventario y todo lo demás es de hierro. ¿Es tan buena como una armadura de hierro? Supuestamente sí. Así que vamos a probarla. Quiero dejar la armadura que tengo, que es la más chetada. Me parece a mí o el arma acaba de tirarse... Ojo, tengo ahí abajo... Tengo ahí abajo balas del arma. Lo que quiero hacer es ir quitándome esto y ponerlo... Poniéndolo... Ir poniéndolo... Madre mía. En un stand de armadura, ¿vale? Ya van a ver que me va cambiando la skin. Así que si puedo... Voy a usar esta skin como el predefinido para tener una skin en el juego. Porque la verdad... Mal va y pase. Vamos a dejar esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y esto... Muy bien. Y ahora vamos a ponernos la espada. El arma. Y supuestamente una vez tengo todo lo del personaje que todo esto es... ¡Ah, no! ¡Mercy! ¡Ojo! Creo que la cagué. A ver, prender. Ojo, que cuando corro el arma se pone en plan... Cambia de postura. Está súper bien, ¿eh? El mod. Vale. Eh... Quiero... Quiero... Porque yo me hice la de este muchacho. Pero no... O sea, tengo... Tengo la pechera de Mercy. No de este tipo. A matar mobs. Voy a matar mobs hoy. O sea, tengo todo este bicho. Menos la pechera. Voy a probar el arma. Eso sí. Vamos a dejar esto como la pechera de Mercy. Y tengo las... Botas de Ana. Que no sé cómo las conseguí. Pero bueno. Vamos a probarle el arma a esta. Antes que nada. Eh... A ver cómo dispara. ¡Ojo! ¡Ojito, chaval! A ver. Por cierto, voy a sacar un escudo que creo que tenía por aquí. Eh... No había puesto un escudo yo por aquí. Ese jugador que puse un escudo. Bueno. No importa. Después me haría otro. Porque tenemos el Spartan Shields. Pero me llamó la atención o... Que no esté. Bueno. El tema. Vamos a probar esta arma. Eh... No sé cuánto hace de daño. Así que vamos a ver. Eh... Por cierto. ¿Qué tengo en las mochilas? Hoy vamos a empezar algo. Que tengo preparado aquí. Eh... Pero necesito bloques. Así que si me disculpan. Vamos a ver si encontramos algún mod. ¿Se puede apuntar? No. No se puede apuntar. No te mueras. Me encanta estar acostumbrado a las resistencias de una... No sé por qué me dio los tomates. A estar acostumbrado a las resistencias de una armadura. Lanzarme desde muy alto y darme cuenta que ya no las tengo. Me llevo estos bloques porque los vamos a utilizar. ¿Vale? Quiero empezar la parte de abajo de la casa. Y de paso vamos bajando ya que estamos... Creo que caí al piso más bajo. Aquí explotó un creeper. Chicos, no se asusten. Esto después lo voy a dejar cookie en un futuro. Me gustaría saber dónde morir porque esta chica noobies... Creo que es por unido a cosas. Y no bonitas. En su defecto, aquí están mis cosas. Hoy me dio lag. Cuando empecé el directo. Por cierto, estamos en directo en twitch.tv. La cantidad de espectadores en twitch ha bajado la cantidad de suscriptores viendo los directos en youtube. Ojo. Está buena, ¿eh? Y como... Vale, recarga automática. Nice. Eh... Uy. Vale, estos son los que están mamados, ¿no? Y la armadura... La armadura es buena esta. Vale. El tema es que hasta que hace la recarga tarda un huevito. Pero bueno. Está bien. Tendría que haber de matarlos... Sin que... Ojo, 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 ojo. Ojo. Soy mucho menos fuerte de lo que pensé. Y eso es malo. Porque bajó mucho la resistencia. Recuerden que la que tenemos, que es la de Draconium, es la armadura más fuerte que vamos a tener en el juego. Así que... Bueno, una de las armaduras más fuertes que vamos a tener en el juego. Cambiarla por esta es un poquito truño. Pero vamos a ver si puedo conseguir las cosas antes de que me la piren esos tipos. Bueno, o... No creo poder matarlos así. Pero quiero ver si les puedo hacer el lío de alguna forma. Tiene pinta que no. Tiene pinta... A ver, los esqueletos creo que se puede. Pero a la hora de darle a la Anubis... No se va a poder. Vale, vamos a romper aquí. Por favor. Déjame. ¿No? No me hagas... Me hace pegar el salto cada vez que me pega y... Ahí está. Muy bien. Monto pene. Por cierto, subí dos nuevos juegos. Ya tienen los primeros capítulos en YouTube. Voy a tratar de bajar. No quiero pasar por aquí para bajar porque me voy a matar. Enterar. ¡Ojo! Esperen. Que tengo el arma chetada, por cierto. Y eso sí me sirve. Había una araña aquí que la quiero matar porque... Tengo que matar mobs para ver si puedo conseguir la última pieza de Soldier. Y así me hago la chestplate y ya está. Pues he escuchado a una araña y no sé dónde está. Bueno. Ah, por cierto. Este es un tronco de árbol que nunca para de crecer. Para que sepan. Porque eso empezó siendo un bloque. Vi episodios antiguos de esta serie. Quería hacer un compilatorio. Te voy a quedar en quería. Y seguramente. Y tal. Quiero mobs. Pero también quiero mostrarles otras cositas y no sé cómo configurarlo en el apartado. Me dijeron que me fije los tradeos que tienen los aldeanos en la parte de arriba. Como todos están en el Minecraft normal. Prestándole atención a esas cosas. Me dijeron que me fije esto. ¿Vale? ¿Vale? Supuestro. Bueno. Estoy usando la madera. La madera en sí. In situ. ¿Vale? ¿Vale? A ver. Estos tipos no me tradean nada. ¿Vale? Pero. Estos de aquí sí. Que son los aldeanos originales de Minecraft. Y como por aquí arriba no se pueden escapar. Pero sí se les puede meter mobs. Pero no se generan mobs en... Este me da cuero por la emeralda. Y están todos metidos aquí. ¿No? Tengo por cierto también a los aldeanos de... Del mod del Draconic. Acabo de cambiar ese aldeano. Ah, no, no, no. Hay dos uno encima del otro. Caja de música por esmeraldas. Este no me tradea nada. Este, esto. Y ahí tenemos un aldeano que me tradea cosas que son porquerías. Pues bueno. Parece que estamos bien con los aldeanos. Voy a salir más preparado en la noche. Pero ahora lo que quiero hacer es mostrarles lo que vamos a hacer en el directo de hoy. Y vamos a empezar en YouTube. ¿Vale? Visto y vislumbrado todo lo que les he mostrado. Por cierto, esta es la zona de encantamientos que tenía antes que la voy a sellar. Porque ahí dentro se generan mucho mobs. Y no quiero que se genere tanto porque me van a partir el cascas. De formas peculiares y hermosas. Vamos a cerrar aquí. Y vámonos para allá. Hola. La cagué, ¿todo bien? Eso va a ser un recordatorio permanente. Pobrecita. Voy a tirar porquería. Por suerte tengo la trashcan. Tiro todo esto. La glowstone no porque es mucho MC. Y vamos a llevarnos... Esto lo vamos a dejar aquí. Voy a pasarlo abajo. Ahí estamos. Vamos a poner... Es... Es... Uy. Eh... 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 Vale. 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 Con razón lo de la skin no se hacía. Quiero la armadura vieja, por favor. Antes de morirme. Que por cierto, el draconium este está súper bien. Ah, otra cosa que les quería mostrar. Era. Por cierto, cambié el mono de lugar. El monito ese. Otra cosa que les quería mostrar es que ya tengo la máquina de hacer feliz. Eh... De tier 2 casi completa. El loro ese no sé por qué está ahí. El periquito. Lo tengo casi a nivel 2 con un... Eh... Creo que por... Creo que cada 10 segundos me da 1000. Así que está bien. Agarré el producto de este. Lo metí como MC. Este también me está dando los carbones del mod. Que la verdad son muy buenos. Que los voy a utilizar para el... Para el otro mod. Para el... Eh... Botania. Para generar mana. Lo cual me recuerda... Que necesito generar mana. Así que nos vamos a ir un minutito al botania. Y empezamos lo que les quería mostrar. Eh... No hay formas rápidas de viajar dentro de la casa. Tengo que inventarme algo. Creo que puedo poner... Teleportes inversos y cosas por el estilo. Pero... Se complica y se complica mucho. Vamos a poner esto... Así. ¿Vale? Porque lo necesito en carboncillos. Y lo vamos a tirar abajo. ¡No te mueras! ¡Ay, Dios! ¡Men! ¡Qué asco! Tengo que poner barandillas. Suena triste. Pero tengo que poner barandillas ahí. Porque no me... No es la primera vez que me pasa. Y es más. Hay algo ahí abajo que no me gusta. Así que lo voy a tratar de esquivar. El bioma... Este es una putada. Porque aparece muchos de esos bichos. Y son de los más molestos. Eh... Las escaleras están aquí. Por lo tanto que hay por aquí. Así que... Ahí está mi muerte. Llevan dos veces que me morí en este directo, ¿eh? ¡Ojito! ¿Me sirven o no me sirven? ¿Qué es lo que hay abajo? ¿No? ¿Qué es eso? Esperen que me pongo la armadura. Y me pongo la espada. La espada está... Esa está. ¿Qué es eso ahí abajo? Ah, calamares. Ostras. Qué susto. Vale. Tengo que subir. No quiero gastar bloques. Así que lo voy a hacer picando. Además voy a necesitar bloques. Así que... Sí, tengo todos los picos en la mugre, chicos. Estuve picando. Vale. Eso fue un click del reloj. Así que el reloj sigue funcionando. Este reloj de terrestre tan bonito que tenemos. Vamos a tirar directamente los carbones aquí porque todo está consumido. Y estos carbones cada vez que se queman, ¿vale? Generan una enorme cantidad de... ¡Mana! Joder. Mirad. Menos mal que tengo esto, macho. Esto no. Esto. Creo que estés preparada, perra. Toma... Bueno, no le baja tanto la vida. Y a mí tampoco. El tema es que me debe de joder un huevo la armadura este bicho. El tema del envenenamiento... Debe de ser horrible. Che, no sé qué me gusta más. Voy a ver si la puedo encantar. Porque tiene que haber alguna forma de mejorar estas armas. No sé dónde está la hitbox del bicho. Ahí, vale. Ahí, ahí, ahí. Son súper raras las hitbox. Porque ven que dispara desde el costado. No es normal. ¿Cuánto venero me dieron? 10 segundos de venero. Toma ya. Venero, venero, venero. Vale. Y esto supuestamente me está dando una buena cantidad de maná. ¿O no? Vale. ¿Lo carga y lo está disparando o no? Esta no está... Vale. Esta sí ven. ¿Cómo genera enorme cantidad de maná en el simple carbón? Este no. Este tampoco. No sé por qué este me parece que estuviese llamando. Pero supuestamente son 9 los que generaron. Así que... Creo... Ese es uno. No sé cuáles son los otros. ¿Los agarraron los de atrás? Sí, agarraron los de atrás. Es súper raro que agarren los de atrás en realidad. Bueno, el tema es que esta de aquí... Uh, lo tiene al 100%. Están súper bien estos... Bueno, este sí llega menos, pero este se está comiendo todo lo de atrás. Este va como más rápido. Y esto se va a llenar súper rápido, ¿no? Sí, se llena rápido esto. Vale. El tema... Creo que no lo tengo que dejar cargando, así que está súper bien. Vamos a hacer la otra parte. Creo que los chunks llego. Espero, porque donde no lleguen los chunks me voy a cagar en todo. Igual voy a estar por la parte de abajo, pero del otro lado. Así que... Mucho no me preocupa. Eh, tengo que bajar por aquí. Vale. Y esta, chicos, va a ser la zona y la altura del zoológico. Así que quería ver un poquito cómo lo podía ir dejando. Porque aquí sí tengo un problema. Y es que tengo que dejar cuadrado todo. O por lo menos en cuadrado. Eh... Jajá... Mal chiste tú. Eh... ¿Cuál es la entrada del ascensor exactamente para que sepa yo? Este es el ascensor. Este es el ascensor, vale. Vamos a poner madera. Vamos a marcarlo. Vale. Y vale. Porque si no lo que va a pasar es que no voy a saber a qué altura estoy construyendo. Y me voy a cagar en todo. Vale. Esta capa de tierra se tiene que ir. Tengo un pico más... Con más... Sí, este lo tengo con fortuna pero no lo tengo con irrompibilidad. Y este se me va a partir. Cuida, prefiero que se me partan los picos antes de seguir con la tontería. Así que... Y encantar nuevos y tal. Además todo esto me va a servir porque puede ser suelo en realidad. Así que está súper bien. Esto lo vamos a quitar. Esto se va. Y a partir de aquí estaba pensando que podría seguir un poquito la temática y hacer que esta capa sea suelo. Porque el color la verdad no me desagrada. Y tenemos un montón de material. Así que voy a picar todo esto de lleno. Y no guardar tanta porquería en el inventario. Porque la verdad ya es un desagrado total. Un desatino y un desagrado. Y un destello también. Destello. Me agarraron ganas de jugar a LOL. Si viene alguno de estos muchachos supuestamente me echaría unas partidas. Y si no... Cuando termine el episodio y el directo y hayamos hecho todo lo que tengamos que hacer. El día de hoy porque esta serie tiene para el rato. Voy a hacer cositas. Voy a jugar al Hades o al LOL. El LOL se terminó el pase ayer. Por lo tanto. Quedaría rankear. Y están tocando equipos muy malos. A ver. La tendencia es que te toca mucha diferencia entre los dos equipos. Y cuando tienes el equipo que tiene la diferencia hacia arriba está súper bien. Pero cuando tienes el equipo que tiene la diferencia hacia abajo. Te duele muchísimo. Así que hay que tratar de que no pasen esas cosas. Creo que es por el cambio de temporada o porque están haciendo muchos cambios. Que la gente está volviendo LOL. Por ahí porque metieron a Diego y hubieron un montón de noticias. Y está el World Rift que salió hoy. Creo. No sé. Vi algo pero no presté mucha atención. No creo que haya salido hoy porque estaba anunciado para mediados de este mes. Para el 25 tal. Y no sé. No sé que tú. Vamos a quitar esto, esto. Esto y esto. Y ahora. Vamos a terminar de completar todo esto. Lo que quiero hacer chicos es. Hoy quiero hacer terreno. Y hacer la primera jaula. Y en la primera jaula meter a John o a Snyder. O a Kain. Si alguno de los dos se presenta, meto a ese. O al otro. Depende de lo que a él le guste. Pero no. Pensé que no. Ese no es un pico. Tenía miedo porque me pareció que era un pico el palo que estaba ahí. Y la verdad estoy necesitado de picos. Y esos también. Vamos a poner esto aquí. Creo que para una estancia más me da. Quiero hacerlo más o menos grande. Por el simple hecho de que aquí vamos a meter flora y fauna a rabiar. No quiero meter bichos que hagan daño a los otros. Pero sí quiero meter bichos todos con etiquetas. Y que quede súper lindo y tal. Vamos a ver. Ahí estamos. Perfecto. 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 Y perfecto. Y después o pongo la radio o pongo música. Tengo ganas de poner la radio porque está cultura pop y no tiene copyright, ¿vale? Y me gusta escuchar la radio mientras juego. Y la verdad es bastante entretenido. Bueno, voy a hacer lo que quería hacer desde un principio y era dividir las parcelas que voy a utilizar como tal en figuras, ¿vale? Por ejemplo, va a haber una parcela de hadas y la parcela de hadas va a ser esta. Y quiero dividir de tal forma de que cada zona tenga algo distinto. Voy a ponerlo aquí para no escatimar en la leche. ¡Ojo! Menos mal que abajo tengo una enorme piscina porque si no ya estaba muerto. Una enorme piscina. No una piscina, una enorme piscina que también es un sistema de huevas súper loco. De verdad la casa está bien hecha aquí, súper bien hecha. Por cierto, me dijeron que hoy estuve hablando con un muchacho para hacer una serie en conjunto con streamers. Estuvimos preparando un pack de mods y cosas. Y la verdad va a estar lindo el servidor. Lo estuvimos programando, así que voy a tener, voy a hacer un capítulo, seguramente haga un capítulo piloto el día que lo hagan y tal. De tal forma que no pasen las cosas que pasaron en otros servidores. Alguien se está muriendo y atrás desaparece. Estar con ese ruido de esqueleto muriéndose. Ahí está. ¿Sarían las cosas para afuera? Bueno, ojalá me hubiese dado la experiencia, pero no son lo suficientemente amables estos señores. Tengo que hacerlo de tal forma porque estas cosas se pueden ir volando. Tengo que hacerlo de tal forma que no puedan hacerlo. El ascensor está bien, pero tendría que cerrar la parte de arriba con cristal. Y aquí viene el problema principal. Lo que tendría que hacer es poner la casa de hadas como tal, pero encerrar las hadas y liberarlas cuando ya esté hecho todo. Porque si no lo que va a pasar es que se me van a escapar las hadas y haberlas agarrado para que se me escapen es un suplicio. Voy a ir cerrando así. Creo que más o menos las paredes se encuadren. No quiero hacer cristal. Esto así está bien. El color me gusta porque define bien las entradas. Lo que tendría que hacer... Este lado está cerrado. Quiero que quede así medio natural porque primero me saca trabajo. Pero lo que quiero hacer aquí es comerme todo esto. Porque esto de ancho ya está bien. El largo quiero que después se abra y tener toda la parte de atrás que baje un poquito y hacerlo como un gran bosque. Que va a llevar su tiempo de construcción. Ya lo tengo todo planeado en la cabeza. El tema es que eso no sé si va a salir totalmente como yo espero. Pero bueno. Me quiero llevar todo esto. Así por lo menos puedo poner el primer hada. Vale. Ojo. Ya llegué al límite. Sí. Porque tengo esta porquería. Vale. Me llevo todo esto. Me llevo todo esto. Y me imagino que con esto tendré. Vale. Subimos esto aquí. Y aquí vamos cerrando. Quiero que sea más o menos un camino recto excepto por este lado. Y quiero cerrar aquí. Así que cerramos tal que. Sí, ¿no? Es más alto de lo que pensé. Por ahí me llevamos bloques, ¿eh? Porque esto es muy grande, ¿saben? Cuarta vez en el día que me dicen eso. Que digo esa frase. O me la dicen. Ajá. Ponemos esto aquí. Esto lo ponemos aquí. Esto lo ponemos aquí. Bueno, sí. Llegué. Pues llegué bastante bien. Porque esto se achica al fondo. Después hay una forma de llegar por aquí al costado a otro lugar. Espera que creo que hay otro lugar para tapar ahí atrás que no me había dado cuenta. Momento, ¿eh? Que hay una revelación ahí atrás. Esto ya está. ¿Ven? Alguien vino de ahí atrás. Eso significa que hay una forma en la que pueden entrar. Por cierto, tengo flor de espinas en el body. Así que este chico se está haciendo daño. Creo que entró desde aquí, ¿no? Sí. De toda la pinta. Lo vamos a hacer así. Por aquí ya no pueden escaparse. Por este lado. Bueno, se los puedo dejar... No, a medias porque esto lo tengo que cerrar. Creo que con esto estoy bien. Porque no quiero que haya ningún agujerito por donde se puedan escapar. Porque ya saben que cuando un bicho vuela, se le puede meter por cualquier recoveco. Y tendría que sellar esa parte de arriba. No sé si tengo suficientes bloques. Pero cualquier cosa hacemos un mix y después voy a buscar más porque estos bloques son fáciles de conseguir. Subimos por aquí, venimos aquí y venimos aquí. Parkour. Parkour, ¿vale? Y ahora aquí. Una momia que no tiene ataque de distancia así que puedo seguir haciendo esto. No, voy a hacerlo desde aquí. Sí, ya sé, se me fueron bloques ahí, pero no pasa nada. No quiero que ningún bicho se me vaya por atrás de una puerta, ni nada por el estilo. Hay otra momia ahí arriba, un creeper por aquí abajo. Espero que el creeper no entre. Ya me pasó dos veces en esta serie que hay bichos que atraviesan... Hay un bicho que hace que otros atraviesen las paredes. Y ese bicho es insoportable. Aparece por todos lados, ¿vale? No quiero decir nada y a la vez lo digo todo. Voy a cerrar así. Aunque esto después lo... Bueno, no sé si lo cambiaré o dejaré una sección de cada color. Tendría que dejarlo bonito. Esperen que voy a quitar esto. Porque me acabo de dar cuenta que lo tengo que hacer de dos. Vale. Ahí, 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 ahí. Perfecto. Tendría que tener más. Tengo naranjas. Me cago en todo. En todo lo caale. Caale. Vale, vamos a romper aquí. Vamos a llevarnos todo esto. Me rompe un pico, no pasa nada. Tenemos dos más. Varios más en realidad. No quiero gastar el de diamante porque creo que es el único que tiene toque de seda. Ah, no. Tiene fortuna este pico. Pues no lo quiero gastar. Ya me haré otro. Hoy me haré otro. Tal, cuando consiga suficientes niveles de experiencia como para encantarlo. Y me hago otro y ya está, ¿saben? Esperen un minuto que me acabo de dar cuenta de algo. Las botas de construcción. Siempre son útiles. Subamos. Piqui, 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 piqui. Como si estuviésemos saltando bloques, ¿saben? Vale. Subimos aquí. Altura perfecta. Bueno, en realidad no era necesario poner de a dos, pero... Ya que tenemos las botas de construcción. Tiqui, tiqui. Y ahora hacemos así. Así y así. Vamos para abajo. Las botas no me dejan bajar. Ahora sí. Va a desaparecer los bloques. Justo así. Estos bloques ya van a desaparecer, chicos. Así que no pasa nada. Esto ya está todo. Los bloques de construcción que quedan por aquí. Vale. Voy a ver si tengo lo que vienen siendo las casitas de las haditas. Por cierto. Ojo. Ojo. Estoy mal ubicado. Aquí. Voy a tapear esto. Voy a cerrar esto. Y tal. Y ya está. Pues ya está. Voy a buscar etiquetas también. Voy a primero poner las casitas de hadas que tengo. Y después voy a ir a buscar. Tengo una. Muy bien. Una casita de hadas. Y no tengo más. Pues listo. Ya sabemos qué tenemos que hacer para el episodio que viene. Ir a robar casas de hadas. Perfecto. Vamos a poner esto aquí. Una casita toda chichis, pistachis. Y vamos a buscar etiquetas. Voy a ver porque no me di cuenta. Y tengo miedo que se me escapen por ahí. Vale. Etiquetos. Ah no. Que los tengo arriba. Por cierto. Metieron a nubis masculinos en esta versión del modo de Grimoros Gaia. Antes no estaban. Y las femeninas sacan arqueros. Y los masculinos sacan soldados. Tienen la posibilidad de sacar soldados. Me están poniendo tan fino que da miedo. Vale. 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 Bien. Y. Me encanta que no haya knockback. Me cago en todo. Vale. Pensé que tenía una casita de hadas por aquí. Pero parece ser que no. Voy a ver si tengo algo del modo. Y si no. Tengo que sacar etiquetas de la parte de arriba de la casa. Por ahí en lo del botania. No. Del draconic. Tiene que ser. O sea aquí arriba. Aquí arriba. Pues tengo una más. Y para de contar. Una más. Vale. Vámonos a buscar eso. El tema de las etiquetas. Estuve preparado el episodio. Esperen. Me falta un piso. Perfecto. Para el siguiente episodio. Cuando consiga una. La última pieza de la armadura de soldier. Tendremos las habilidades de soldier. Y me tengo que poner con los mods de avance. Pero. Tendría que meterme primero con el. Con el mod de. Esperen que estoy pensando. Mientras hablo de las cosas. Sauca. A veces que el otro. ¿Vale? Porque si el otro va a llevar más tiempo. 64 es una barbaridad. Creo que con 16 me va a gastar. Y el shunke. Vale. Tengo los shunkes. Al lado de la parte donde tengo que bajar. Si. Ya sé que es súper liosa mi casa. ¿Vale? No es necesario que me lo digan. Que es permanentemente subir y bajar. Pero me gusta así. ¿Vale? Me gustan las casas laberínticas. Voy a matar a este bicho. Porque puede ser que me dé una pieza de soldier. Y la verdad. Eso lo necesito. Esta espada por cierto. Tiene algo que. Hace que vuelen los enemigos. De vez en cuando. ¿Ven? Que cada tanto uno desaparece. Sale del hit. No sé si funcionará contra jefes. O si en algún momento me crasherá. Supongo que en algún momento. Estas cosas crasherán. Pero. Muy bien. No sé si ponerle el nombre del lol. A este le voy a poner. Caín. Y a este le voy a poner. Sean H. Ahí está. Y tengo los dos. Vamos por aquí. Bien. Y ahora bajamos. Por aquí. Me quiero matar. Por aquí no era. Era por el otro lado. Demasiado laberíntica. Quizás me pierdo en mi propio laberinto. Si puede ser. Pero no pasa nada. Esperen que voy a sacar los puntos de muerte. ¿Cuántos llevamos de directo? Por cierto. Muerte. 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 Y un muerte. Ahí estamos. Perfecto. Venimos por aquí. Venimos por aquí. Y bajamos por aquí. Aquí quiero hacer puertita. ¿Vale? Por eso puse eso ahí. Tenemos otra casa de hadas. ¿Cuántos llevamos de directo? Dije. De grabación. Vale. Vamos a terminar el episodio con esta belleza. Creo que por un episodio que tarda un poquito más después de tanto tiempo. Vamos a sacar una pixie. Voy a poner a Snedder como Raven y a John como pixie. Esto no es un cuervo ni que me paguen. Devuélvanme mi cuervo, cabrones. Hijos de perro. Vale. Ahí tenemos la pixie. Me acabo de robar el lazo. A ver. Este que es. Ok. Vale. ¿Me devuelves el lazo? Bueno, quédatelo. Aquí estamos. ¿Cómo me lo devuelve, chicos? Es que eso cuesta experiencia mucha, además. Vale. En algún momento prenderé. Y vamos a ver qué otro bicho puede ser. Ship, pixie. Vamos a sacar las pixies acá. Y listo. Y que el otro sea John. Me voy a alejar. ¡Mi pantalones! Jean baja Baja Por favor Pantalones Mis fucking Panta Si es cierto que tengo que poner antorches Espero que no se me cruce una pixill Le de por accidente que con esto la mato Pero bueno Ven aquí cabrón No sé a qué distancia está El tema de la ceguera de la Nubis Vale, ¿dónde están mis pantalones? Vale El tema de que se generen enemigos aquí abajo No me da No me hace nada de gracia Ven aquí Vale John Dalton y ahora devuélveme mis pantalones ¿Cómo hago para que las pipsis Me devuelvan los objetos? Hola Mira, un tributo a ti Mira qué bonito que me quedó ¿Y es la...? ¿Cuál es? Creo que es la... ¿Y el nombre? ¿Cómo que? ¿Hada? Hada mis huevos Devuélveme mi etiqueta Ya sé qué está pasando Las muy cabronas Al meterse aquí dentro Pierden los nombres Ahora te voy a volver a poner el nombre cabrona Ya vas a ver Tú no vas a tener casa Ni hoy, ni nunca ¿Y cómo hago para que me...? Creo que es con azúcar, ¿no? ¿Con azúcar me devuelven las cosas? ¿O con una tarta? Hijas de perra, macho Mis pantalones por todo Por marica, bien hecho Mis cojones, por marica Quiero mis pantalones de vuelta Tienen un nombre Por cierto, acá tenemos a Verdini y al otro A ver Y ahora, ¿cómo hago para que me devuelva...? ¿En serio me quito...? Hijo de... A ver, ¿dónde hay azúcar? Ah, no, aquí Espero que me devuelvas Mis putos pantalones Porque si no me voy a cabrear Y como que John va a dejar de existir Poja puta Digo, el John, el Hada, ¿no? Es un poquito Si, hay mucho enemigo aquí La puta madre Bueno Tengo que sacar... Obviamente tengo que empezar a sacar los... Los bichos Me están zurrando Bueno, pero igual no pasa nada con este... Con semejante armamento que llevo entre las piernas Vamos a ponerle el nombre Al que falta El que tiene el Golden Lazo ¿Bajas? Bajas Eh... A ver Por ahí tengo que hacerles el ticho un poquito más bajo Ahí está Ahora Mis pantalones Titas asquerosas A ver Elón, mis bolas Devuelven mis pantalones Tarta Entonces Bueno Chicos Vamos a hacer una cosa Voy a dejar el directo aquí Y me voy a zurrar de las hadas Así que nada Espero que les haya gustado mucho este capitulín De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente capítulo De mi Harko Dragón Con la mouse Y Draco Un beso Un saludo Hasta la próxima Chau chau Y nos vemos en el próximo capítulo Y nos vemos en el próximo capítulo Y nos vemos en el próximo capítulo